Piensa lo que es soñar Me vino un pensamiento Que yo no pude comprender Pero al pasar el tiempo Me fue tan fácil de entender Supongo que debí comprender la visión La imagen en mi mente era mi corazón Los sueños, los sueños que inspiran Las de tu juventud Haznos realidad Por el amor del mundo Abraza el poder Es fácil de aprender Haznos la verdad Por el amor del mundo Tengo en mente una visión Viene de mi corazón Y me da la inspiración Para amar Todo logra existir Sin saber a dónde ir Y esto no es digno de ignorar Dicen que nada es cierto Mejor que seas un soñador La paz dentro de mi alma Es impermeable al dolor Supongo que debí comprender la visión La imagen en mi mente era mi corazón Sueña Sueña Los sueños que inspiran Las de tu juventud Haznos realidad Y no te olvides más Abraza el poder Es fácil de aprender Haznos la verdad Por el amor del mundo Hay un sueño 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 Que es de toda la humanidad Hay un sueño Hay un sueño Hay que seguir soñando Hay un sueño 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 Hay un sueño